En la actualidad, las ofertas del DJI Mini SE se encuentran consideradas especialmente perversas. En la ciudad de Cancún, los pilotos de drones que investigan sus especificaciones son miembros de un escuadrón de élite conocido como Instadroning. ¿Qué tal, droneros? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en Instadroning. El día de hoy me encuentro en Punta Cancún y tenemos al DJI Mini SE. Vamos a sobrevolar y les voy a platicar un poco de cómo fue mi experiencia estas tres semanas con este equipo y vamos a aprovechar esta oportunidad para probar qué diferencia hay en la distancia que nos ofrecen las antenas naturales del dron y las antenas Yagi. Así que no se separen, esto es Instadroning. El viento está en esta dirección, así que haremos dos vuelos hoy. De entrada, lo primero que notarás al iniciar la secuencia de despegue es lo silencioso que son los motores con estas hélices con tornillos individuales. Les comparto que el lugar donde estamos volando hoy hay muchos hoteles con grandes redes Wi-Fi, así que no iremos con el objetivo de los 4 kilómetros, pero llegaremos hasta donde nos dé problemas el video. Vean ese contador de minutos de vuelo restantes, la tranquilidad que se siente de ver casi el doble de lo que haríamos con un Spark. La app que estamos usando es DJI Fly, aunque hay una nueva que se llama Maven o Maven, donde podemos conectar el Mavic Mini, no sé si funciona también para el Mini SE. Encontraremos las diferencias que ya mencionamos durante el unboxing, video del que les dejaré una tarjeta aquí arriba. Tiene un tercer eje en el gimbal que te da la bienvenida a la estabilidad y al cine smooth. Algo que puedo notar de este equipo es que cuando pierde la imagen, casi luego pierde también la transmisión de los comandos al drone. Pierdes el control y te ves obligado a esperar el RTH automático para recuperar el control del equipo. A diferencia del Spark que habíamos estado usando, este podía perder la señal de video, pero en algunos segundos más podías todavía controlar el equipo sin que se perdiera la transmisión de los comandos al drone. Muy bien, hemos llegado casi a los 2 kilómetros y medio. Para el ejemplo de hoy creo que será más que suficiente. Es claro que con las antenas Yagi podemos llegar más lejos, y no quiere decir que a más de 4 kilómetros, porque esto también está limitado por la batería, sino porque las antenas Yagi lo que hacen es concentrar la señal existente en un ángulo más cerrado, por lo que también deberás estar más atento a la posición del drone para ver que estés apuntando correctamente. Ya mañana realizaremos las mismas pruebas en la ciudad donde veremos una marcada diferencia seguramente, ya que como puedes ver no tuvimos problemas de conexión más que en el área donde sobresalía ese hotel, por lo que veamos qué sucede cuando no tengamos las antenas Yagi en el mando. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro segundo vuelo será sin las antenas Yagi. Veamos cómo nos va. Motores, ya sabemos que están bloqueados para tener la misma velocidad final que el DJI Mavic Mini de 46.8 kilómetros por hora. Y me imagino que esto lo hacen porque le restaría valor a las diferencias del Mini 2. A día de hoy no se ha tenido la oportunidad de probar con vientos fuertes este drone y con el clima que hemos tenido no ha surgido problema alguno realmente con la capacidad de los motores. Como les comentaba, las antenas Yagi no te harán ir más lejos pero fortalecerán la señal concentrándola en una dirección. No tenemos la grabación de la pantalla de la app ya que por alguna razón entró en conflicto con el sistema y no trabaja correctamente la aplicación DJI Fly. Sin embargo, ya no cuento con imágenes tan fluidas desde los 800 metros. Trataré de alejarme de la costa para recuperar la señal fluida. Intento alejarlo, pero la transmisión de video no deja de tener lag y frisearse. Me temo que si lo llevamos más lejos nos va a botar el RTH automático y va a empezar a regresar solo. Poniendo en riesgo la posibilidad de que se conecte el control con el equipo. Ya que si hay algo que he notado en estas tres semanas es que cuando entra el RTH automático a veces la imagen tarda en regresar. Incluso ha habido veces en donde he aterrizado el drone y la imagen no ha regresado. Algo que también noté es que en el RTH uno puede girar el drone en el ángulo que lo prefiera con una total libertad para manipular la orientación del drone e inclinación del gimbal que nos da un tiempo adicional para recolectar más material. Para finalizar, es conveniente comprar las antenas Yagi ya que serán muy útiles cuando tengas que pasar por lugares con interferencia. Su probabilidad de perder el video o la conexión con el drone bajará notablemente. Por su parte, este Mini SE es más lento que el Spark y sin funciones como el Follow Me por lo que tiene grandes oportunidades de mejorar con actualizaciones. Aunque duro mucho que la marca quiera hacerlas, ya que recordemos que es un drone de entrada y puramente recreativo. Así, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y si tienen algún tema del que quieran que hablemos mientras sobrevolamos algún rincón de la Riviera Maya, déjenlo en los comentarios que los estaré leyendo. Suscríbanse al canal si es su primera vez y síganme en Facebook e Instagram si quieren ver más material con este drone. Nos vemos muy pronto con las pruebas en Ciudad de las Antenas Yagi. Esto fue InstaDronic. Adiós.